Los secretos mejor guardados son presentados gracias al patrocinio de... Muchos mitos, dires y diretes han surgido relacionados al etanol. Ya bien que si es malo para el ambiente, que si pone en riesgo la seguridad alimentaria, que si daña los motores, que si es un producto perverso. Nada de eso es verdad en nuestro caso, pero para ahondar en sus beneficios, hemos investigado a fondo si la producción de etanol en Guatemala es ambientalmente sostenible. Para ello visitamos en el programa anterior el ingenio Pantaleón con su planta de evaporación de bioetanol, la planta de fertilizante y cómo logran certificar sus productos y mucho más. En este programa visitaremos la plantación de sorgo y el ingenio Magdalena con magalcohóles, que es la planta de vinaza para fertirriego y generación de energía eléctrica, un sustituto de combustibles fósiles. Sin embargo, si nos remontamos a principios del siglo pasado, vemos que el origen del etanol como combustible renovable se originó con la creación del modelo T en 1908 y fue cuando Henry Ford esperaba que el combustible de los automóviles de mayor uso fuera el etanol, fabricado a partir de fuentes renovables, un secreto mejor guardado. Si hoy viviera Henry Ford, se sentiría muy orgulloso de nuestros países latinoamericanos y ya verán ustedes por qué en los secretos mejor guardados del etanol parte 2, ya que más de 100 años después, las ventajas ambientales, agrícolas y económicas del etanol han motivado a diferentes países a adoptar su producción y uso, pues disminuye su dependencia extranjera del petróleo y es una forma de disminuir los gases de efecto invernadero que conducen al calentamiento global. Y me encuentro con el excelentísimo señor embajador de Colombia, Francisco San Clemente Molina. Bienvenido a los secretos mejor guardados del etanol. ¿Cómo estás vida? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues hoy vamos a ver qué tipos de alcoholes se usan, cuál es la producción del etanol, vamos a ir a ver lo de las certificaciones, señor embajador, y vamos a aprender un poquito acerca de Brasil y de Panamá y por supuesto de Colombia. No se vayan, regresamos después del corte comercial. ¡Ricas! ¡Qué ricas están! ¡Mmm! Con Mila Kimen, con Mila Kimen Pídelas en tu tienda preferida.